Novena de las Almas del Purgatorio Fieles Difuntos Día Segundo Señor, te encomendamos humildemente, nuestros difuntos, a quienes en esta vida mortal siempre protegiste con inmenso amor. Ahora que han sido liberados de todo mal, llévalos al descanso eterno. Imploramos tu clemencia para que los conduzcas al paraíso, donde ya no existe ni la muerte, ni la angustia, ni el sufrimiento, sino la paz y el gozo en compañía de tu Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión, y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por el perdón de nuestros pecados, la redención de las almas del purgatorio, y la conversión de los hombres. Oración inicial diaria Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu eterno amor por ellas, y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Padre eterno, digna te librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios, Padre celestial, te doy gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia, oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio, en particular a las personas que encomiendo en esta novena. Hacemos un momento de silencio y pedemos por esas personas en particular. Rescátalas de la prisión de las tinieblas, llévalas a la luz y la libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios, Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y mi confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos. Padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos, atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios, Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Mateo 25, versículo 34. Amén. Segundo día. Lectura bíblica. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 23. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, Bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los segregue, los calumnie y menosprecie su nombre como algo indigno. Cuando llegue ese día, alegrense y llénense de gozo, porque grande será la recompensa que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas los antepasados de esta gente. Reflexión segundo día. Busca y espera con alegría el paraíso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de intercesión diaria. Oh Dios Padre y Creador nuestro, Cristo tu Hijo triunfó sobre el pecado, el mal y la muerte. Que todas las almas que nos han precedido en la vida de la fe, especialmente aquellas por las que pedimos en esta novena, participen de tu victoria y de la visión de tu gloria en el cielo, donde Cristo vive y reina, contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Para ella la luz perpetua. Amén.